bien amigos tenemos como de costumbre a gabriel a ariel lara que junto a su mujer a su esposa tienen dos programas de televisión muy vistos y que nosotros a veces queremos que ariel nos cuente no lo que él quiere sino lo que él percibe que sus invitados o toda la información que les recaba que por cierto es un programa muy bien basado y muy bien informado nosotros estamos el próximo lunes en el inicio de la última recta que preceden a las elecciones después de semana santa el lunes entramos primero de abril en los 48 días que restan para el 19 de mayo ariel te agradecemos que estés aquí hoy jueves santo y queremos algunos temas que realmente sean verdaderamente importantes qué cosa puede ocurrir independientemente de nuestros deseos o qué cosas pueden ocurrir en el país que varíen unos resultados que ya se avizoraron en febrero eso que hizo el prm en esas elecciones municipales para alcaldes y regidores podría repetirse y no tenemos el por qué dudarlo porque las encuestas lo van y en este momento las encuestas no van a jugarse a su prestigio ya en la última encuesta que le permitan mi pregunta es se dice la economía haití y error que pueda cometer el gobierno es lo único que puede variar que luis abinader se realiza como presidente en primera vuelta con más de un 55 por ciento y que en caso de que haya una segunda vuelta aún con esa situación el gobierno superaría por el doble los votos que tienen la fuerza del pueblo y el pvd juntos es decir que no se le da más de un 35 por ciento a ellos dos te dejo para que nos visualice qué cosa podría cambiar ese resultado independientemente de negar o de acusar de falsedad en esas encuestas creyendo en ella sí muchas gracias doctor por la gran oportunidad de estar en revista 110 también saludo los 37 el 37 aniversario de este programa ícono del país el cual ha inspirado grandes comunicadores de la juventud incluyéndome a mí que soy seguidor de esto desde pequeño doctor y para mí un privilegio estar aquí doctor usted vio en estos días cuando la alianza recate redes hizo su rueda de prensa que quien habló fue miguel valga maldonado ahí empezaron mal porque no hubo una unión la unión tenía que hacerse antes de la boleta y escoger un solo candidato si se escogía un solo candidato eso podría mandar una señal de que la oposición está sólida y está unida además con la abstención electoral que hubo en las elecciones pasadas esto le daría más fuerza pero no fueron unidos a ver va por su lado leonel va por su lado y automáticamente ellos se auto descalifican cuando ellos dicen el que quede segundo el que quede segundo apoyar otro entonces en segunda vuelta no se sabe si habrá segundo no se sabe si habrá segunda vuelta doctor entonces nosotros vimos que yo no pudieron concatenar esa alianza lo que manda un mensaje de debilidad no hay que ser de abinadel porque nosotros no no somos políticos nosotros si tenemos que decirle algo el presidente con la altura que se requiere se le va a decir y a toda igualdad de condición a todo pero ahí están y entonces trabaja con números no fueron aliados entonces eso va a ser un fly al que eche el parabinadel en este lesiones que viene incluso ahí se ve divide y vencerá están divididos y si lo que se esperaba era dos anuncios uno era en estas condiciones nos retiramos porque llevamos desventaja sí cosa que no procedía pero se podía ocasionar y segundo lo que tenía sentido era la única forma de vencer a abinadel es anunciando que los dos tendrían una candidatura presidencial común lo que tampoco aseguraría un triunfo pero si aseguraría o una segunda vuelta o lo que tú estás diciendo que era una mayor participación o entusiasmo en las votaciones claro porque eso iba a mandar un mensaje un mensaje eso iba a mandar un mensaje claro bueno él vamos a poner un hipotético caso el candidato saber y el vice si leonel no quiere poner un vice pero una en las organizaciones o viceversa leonel es el candidato presidencial y cualquiera puede ser vice de él pero del pld unido con danilo no se vio algo muy interesante que por lo menos tenían que poner ahí para mandar más percepción un ejemplo a danilo hablar debió de hablar siendo julito debió de hablar porque usted se imagina danilo mencionando a leonel sea todo todo se vio pero no se concretizó nada ahora no puedo descartar de que esto le dé uno o dos senadores a esa alianza si llevan un candidato y va al partido unido y tú crees que lo que pasó con los alcaldes de que aplastaron arrollaron si se puede repetir con los senadores y con los diputados que obtengan una mayoría tan grande de 26 27 y la dos tercera parte que pueda obligarlos a hacer una reforma constitucional claro todo es posible el que esté en el poder y tiene todos los senadores que se deben a él podría hacer una reforma constitucional en un futuro usted dice para la presidencia de que pueden pueden ahora esto traería también problemas internos porque hay personas con perfiles presidenciales que ya cada quien quiere ponerse una ñoña doctor ya cada quien quiere del siguiente paso después de abinader en el 28 hay una generación de jóvenes en el mismo personalmente yo estaba oyendo a miguel vargas que dijo en un discurso de un discurso no en una participación en la set le preguntaba a él a los entrevistadores ustedes me pueden decir qué es la principal conquista de este gobierno busquen una obra yo pensé oyendo lo digo caramba pero eso se extiende al prd porque el prm es un pedazo del prd un pedazo mayoritario pero en que el prd hoy en la capital fuera de institucionalización y del trabajo que hizo frente a balaguer el prd no puede exhibir ninguna obra de importancia bueno ayer inauguró la rehabilitación de un túnel que se cayó el ahorro más importante que ha hecho en la capital entonces el prd tiene también que es prm tiene que revisarse porque tú coge a leonel y tú puedes tener diferencia con leonel y con danilo pero tienen obras que exhibir tiene grandes obras lo de balaguer es inconmensurable el balaguer hizo lo bueno y lo malo sí entonces tú crees realmente qué el hecho de no haber hecho si nosotros hicimos estabilidad macroeconómica nosotros hemos dado estabilidad monetaria y nosotros hemos manejado el problema de haití tú crees que el problema de ti está resuelto el problema que no está resuelto y por todo este tiempo es muy difícil doctor que se resuelva es muy difícil haití un país totalmente desestabilizado estaba desestabilizado y luego con la muerte del presidente joven el moís se sumergió te vio que hubo una renuncia del primer ministro entra está estando en puerto rico de haití ariel henry como la banda criminales se han expandido un ejemplo barbecue y el g9 doctor tienen todo puerto príncipe acaparado en otro lado gifili que tuve la oportunidad de entrevistar a gifili que dijo unas cuantas cosas referentes república dominicana gifili tiene otra parte de haití porque lo siguen lo ven como un líder político pero hay un equipo de transición que han hecho ustedes han visto que han renunciado a algunas personas y en el primer equipo de transición que se hizo charl moís que él y del del partido pití de salir él no quiso estar ni ser parte de ese consejo de transición porque él es ha llegado a gifili y todo eso se ha barajado ahí no se ha logrado absolutamente nada doctor y el tema de ayer del del canal se añadió al problema o eso estaba latente ahí no eso está ahí incluso aquí había que mandar una señal fuerte desde el primer momento desde el primer momento porque con eso del canal se ha tenido una bipolaridad y se ha tenido una doble moral por parte de haití que terminaron haciéndolo y hay otro tema que el presidente tiene que poner la atención muy importante que es sobre lo que se habla sobre una gran marcha que nosotros también participamos sobre nosotros que no negamos rotundamente a que la onu emplee campos de refugiados en república dominicana es un tema que se está batiendo nosotros lo estamos dando seguimiento y es un tema que si el presidente permite algo así que yo entiendo que no que el presidente no lo va a permitir pero un hipotético caso permite de que aquí vengan refugiados en campos de refugiados como quiere la onu eso le puede bajar hasta 15 puntos si se mete el campo si se se derrumba se derrumba la popularidad vamos a suponer que el presidente abinader tenga un compromiso cierto compromiso para ayudar a ti en contra de lo que es bueno para las elecciones porque ellos no esperan las elecciones pasas para dejar de presionar y quieren que sea ahora un mes antes porque no esperan un mes después eso eso sería algo lógico si si hay si hay dicha presión pero estamos hablando de ese tema que es muy delicado en república dominicana doctor muy delicado el tema de ti un tema más delicado la gente sectoriza y ver el tema de ti de la siguiente manera un país dos isla dividido por una frontera y eso es más allá eso es más allá porque el país realmente tiene que poner ojo visor porque es una bomba de tiempo que tienen al lado entonces tú entiende para nosotros resumen que el prm tiene verdaderamente la posibilidad de ganar en primera vuelta de que lo único que puede bajar eso era la unidad de los dos candidatos y no ocurrió no ocurrió pero puedo pueda el tema de haití puede bajar un poco puede bajar bien y enfocado en el tema de los que la reunión del de los dos para de los tres partidos podría mejorar un poquito en lo senatorial quizás se puede ganar uno si van sincero ok y la otra es en el tema ya eso se sabe que es así en el tema de a los juicios contra la corrupción el que haya se haya focalizado más en danilo medina eso puede incidir en estas elecciones ya en el tema el tema el tema de la corrupción en este momento ya no incide en unas elecciones ni que tú tranque o no tranque le voy a decir la verdad julito la gente no está en eso la gente en la calle usted pregunta y no está en juicio la gente no está en nada de eso aunque la gente dice que deberían de jalar en igualdad de condición también a los corruptos de leónel fernández ok entiendo que ya hoy los juicios anticorrupción no van a cambiar los resultados no porque y segundo el tema de las cárceles tú crees que pueden cambiar los resultados bueno el tema de la cárcel es un tema eso en estos días yo tuve una una entrevista que lo entreviste que voy a aprovechar don julito para 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 traerlo aquí a la revista 110 el mayor general sandoval que él fue director de prisiones pero no alguien de la pabla no no el mayor general sandoval yo se lo voy a traer aquí ya él tiene el compromiso de venir aquí yo lo entreviste don julito y él dijo que ese tema según él según el general fue a propósito para cambiar la coronel que dirigía que era la directora de la cárcel de la victoria según el general sandoval que eso no fue un cortocircuito y fue más grave lo que según él dice que fue director de prisiones él dijo que hay que puede haber más de 300 muertos entonces si es así es un tema demasiado complicado y afecta a muchas familias y esa propuesta de doña miriam de que se haga un pacto con quién es que hay que hacer un pacto eso lo que hay que resolverlo no hay que hacer pacto se resolvió de determinación busqué lo hizo pato con nadie en el salvador nadie busqué lo hizo pato con nadie y resolvió el problema de la cárcel sí pero pasó a ser el primer problema del salvador sí pero lo resolvió don julito tuvo la determinación y lo resolvió porque hay que hacer un pacto ustedes son los que dirigen eso es lo que tienen que emplear el régimen de consecuencias porque vámonos para otro lado sí moneda y estabilidad que todos los días el gobernador del banco central emite un comunicado tú crees que puede variar un poco en estos dos meses habrá habrá que ver cuál es si no ha pasado nada en cuatro años puede pasar en dos meses bueno nada más nada más que haya una incidencia internacional grandísima con relación a eso y ahora mismo eso no se prevé eso se prevé que va a pasar igual y eso no va a afectar en nada tampoco estamos hablando claro si seguro sin nada de profundidad ni nada y si es tan viable tan posible el que abinader se convierta de nuevo en el presidente después de agosto tú considera que ya es hora de que nosotros sepamos que tú vas a ser presidente pero esta vez que tú vas a hacer de que por lo menos se conozca un programa de gobierno bueno él tiene que ya no presenta un programa de gobierno ya tiene que resolver los problemas nacionales porque si no ya esto es una oportunidad que le está dando el pueblo cuatro años más estamos hablando hipotéticamente y según todos los resultados de la encuesta y según lo que pasó en en febrero según lo que pasó en febrero todo se ve la división del pld y la fuerza del pueblo que no lograron sacar un candidato en un candidato todos todos esos factores estamos hablando en base a todos estos factores porque no pasa igual que pasó en un guatemala con bernando arevalo que la galo lo daba la galo daba a bernando arevalo en último lugar y cuando fueron a las votaciones él quedó en segundo lugar fue un balotaje le ganó a santa torre no estamos hablando de ese caso estamos hablando de república dominicana con otra cosa muy diferente entonces qué pasa si abinader logra eso y logra la relación como se prevé y se ve y está percibido la división y todo entonces lo que va a tener que resolver el problema nacional ya no venir con un programa de gobierno es resolver problemas delincuencia resolverlo tema itiano resolverlo la gente ya lo que quiere que resuelva bien ariel en cierta forma tú eres parte de nosotros dentro de un rato nosotros vamos a tener a alguien de la paz sea un coronel y en posición de retiro que fue director de prisiones si yo quisiera pedirte que te quedes claro para que conversemos con el coronel porque tú tuviste oportunidad de entrevistar a quien a josé sandoval quien fue director de de prisión de gobierno en el de leonel fernández en el de leonel y estas declaraciones de miriam germán de que debe haber un pacto tú dijiste algo que yo he dicho ya en dos o tres veces dice pero pacto para qué y con quién porque esto es una decisión de resolver o no resolver eso está ahí hay una hay una cárcel nueva ellos tienen el poder para hacer lo que tengan que hacer y tienen que hacerlo todavía es que están utilizando eso político y que la procuraduría la tablita de picar carne yo creo que hay algo más que eso yo creo que el general orguín de la paz nos puede ayudar si íbamos de su opinión porque hoy día no hay nadie que conozca mejor las cárceles que lo que han dirigido lo que han de la institución claro vamos a hacer una paso